Ya llegué, que te vuelva a ver No te dejaré partir, pues podría enloquecer Nada en este mundo tendría su razón de ser Sin tu amor yo nunca hubiera podido conocer Solo tú, solo tú que conoces mi forma de seguir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú, tú sabes a dónde voy Solo tú, tú sabes muy bien quién soy Mi amor, solo tú Solo tú ¿Se la saben? Eso Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto cerrando los ojos Me puse a llorar Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto cerrando los ojos Me puse a llorar Me puse a llorar ¿Cómo dicen? Las chatas de caras bonitas Me gustan las suegas que no son celosas Me encantan las chatas Por favor Que tengan mamases muy buenas Señoras Me encantan las mujeres entrecaladoras Que tengan hermanos que no sean celosos Que tengan sus novios caras de babosos Me encanta la vida Me gusta el amor Soy aventurero El remarcidador Ay chaparrita Ay chaparrita Vamonos Arriba 1969 Mentor June Tú tienes una cosa que sabes que, tú tienes una cosa que sabes que hay Me encantas, me encantas Tú tienes una cosa que sabes que, tienes una cosa que sabes que hay Me encantas, me encantas Me gusta cómo bailas, cómo te mueves, me gusta cómo besas cuando te atreves Tú tienes eso que me encanta, que me aprieta la ganta, que me sube, que me baja, que me prende, que me apaga Todo aquello que buscaba, lo que yo necesitaba, tú me encantas Cuando me miras, ¿qué? Me encantas Cuando me besas, ¿cómo? Me encantas Si tú me abrazas Me encantas Y si te pasas Me encantas, chiquitas Si te vienen a contar bolsitas malas de mí, mandan ¿Cómo? Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos de por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui ¡Ey, chale! Yo te aseguro que yo no fui Mira, muchacho, que yo no fui ¿Qué? Yo te aseguro que yo no fui Tú tienes cara de miroli Yo te aseguro que yo no fui Mira, chaparra, que yo no fui ¡Qué mal, amigo! ¡Ánimo! Si te vienen a contar bolsitas malas de mí, mandan todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos de por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui No, 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 yo no fui ¡Eso! ¡Bero Fernández! En Teletón, una verdad ¡Oye, estás igualito! ¡No te haces nada! Oye, ¿igualito que quién? Oye, mira Carla, otra coincidencia, hace poco estuvo celebrando sus 40 años de Día Artística en mi ciudad natal, donde yo nací en Talca, Chile Sí señor, ahí estuvimos celebrando estos 40 años maravillosos con un público extraordinario Claro, y Marcela Monati me contaba ahora que la primera vez que nos acordamos que estuviste en Teletón fue el año 2000, estuviste en la Teletón de Chile 40 años tú, 40 años de Teletón, ¿eh? ¿Qué tal? Doble celebración, doble celebración Bueno, yo cantando, pero este hombre haciendo una labor extraordinaria Sí, la verdad De verdad, de verdad, no sabes lo agradecido que debe de estar mucha gente, muchas familias, muchos niños, muchas niñas Porque gracias a este movimiento es que todos hemos creado una mejor conciencia de lo que es donar, ayudar, aportar todo lo que podamos Para que tengan las herramientas todos ellos para superarse Claro, es decir, aunque lo explique hoy día, lo explico de nuevo, esto no lo hace una persona, esto lo hace mucha gente Es un mundo, en ese mundo están los artistas, los comunicadores, los profesionales, los médicos, los músicos El aplauso para los mariachis Para el mariachi, sí señor ¡Mariachi México Internacional! ¡Así no más! Pero bueno, oiga, usted dice algo muy cierto, obviamente esta labor es mucha gente, hay mucha gente detrás, pero sí tenemos que reconocer todo el esfuerzo que usted ha dedicado A que la gente tenga esa conciencia de la cual habla Pedro y le agradecemos a nombre de todos los que hoy en día podemos continuar con esa maravillosa labor Gracias por todo lo que nos enseña todo el tiempo Pero por ejemplo aquí está el Chovy Landero, Fernando Landero, que está flaquito, casi como tú Casi como yo Porque hoy día siempre es difícil, hay que esforzarse Pero yo creo que si no tuviéramos la fortuna de tener personajes, personas como tú, como Chovy, como tantos otros que se han sumado a este maravilloso proyecto Y como tú, que después va Pero necesitamos el liderazgo de ustedes Que es lo que nos empuja, que es lo que nos ayuda a entender que todos juntos podemos más Bueno, mira, yo conjuntamente con felicitarte, agradecerte y tener la satisfacción de abrazarte como lo hicimos allá atrás y ahora Te deseo mucha suerte, mucho éxito en el futuro Gracias, muchas gracias Gracias, don Mario Como ustedes saben, como yo estoy a préstamo, vengo también al mismo tiempo a despedirme de este Teletón Deseándole a Teletón USA el éxito del cual hablé en un comienzo Nosotros, la comunidad hispana, tenemos que demostrar en las horas que nos quedan Que somos un solo corazón Que somos capaces de ponernos de pie, de unirnos frente a una situación en que queremos hacer el bien Como es el caso de la Teletón USA Yo